Viajaron a la ciudad de Medellín varios exponentes de la disciplina de tiro con arco de la localidad, con excelentes resultados en el Medallín. Con este 28 de mayo estuve con los chicos de tiro con arco. El evento era un control evaluativo técnico que se le hace generalmente todos los años a los municipios a ver cómo están llevando el tema de las escuelas en diferentes categorías de tiro con arco. En este encuentro de escuelas de la disciplina se evidenció el talento de los pequeños, muchos de ellos apenas empiezan el proceso, aún así por su dedicación lograron una excelente representación. Fuimos cuatro deportistas y mi persona. La experiencia fue muy enriquecedora para los niños porque dos de los niños que iban no habían ido nunca a la competencia, y le daban a que fueran a vivir la competencia. Me sorprendió inclusive a mí porque los resultados fueron excelentes por parte de los muchachos. Nos vinimos pues con cinco medallas, un oro y un plata y tres bronces. Es más que todo el trabajo de ellos y el esfuerzo, la constancia de ellos en los entrenamientos que hace que logren estos objetivos. Mejores frutos no se pudieron recoger. Los resultados demuestran el potencial y el futuro promisorio de los chicos, que acompañados por sus padres, el club y el profe, seguro tendrán éxito.